El tabaquismo, el sedentarismo y una alimentación alta en grasas y calorías pueden ser las causas principales del desarrollo de una de las enfermedades más temibles. El cáncer. Coahuila ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional en cuanto a la incidencia, de acuerdo al reporte del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en el 2015. Por cada 100 mil habitantes, 21 coahuilenses mueren al día. Tener un familiar con cáncer y luchar contra esa enfermedad es un infierno, fueron las palabras de Luis Alfonso Carrillo, quien recientemente perdió a causa del cáncer a su esposa Felicitas Molina. Es una enfermedad que abarca no solamente al enfermo, sino a toda la familia y a todos los seres que lo rodean, que lo quieren, que viven con él. Desafortunadamente no en todos los casos se pueden resolver las cosas, pero hay que saberlas llevar con dignidad, hay que saber luchar siempre en forma positiva y que esto sirva como una lección para que este caso mueva el corazón de la gente y se evite que otras personas vivan este infierno que es ver consumirse a un ser querido. ¿Cómo los vienes superando? Pues yo creo que con trabajo y con la conciencia de que se hizo lo correcto. Los principales tipos de cáncer que afectan a la población coahuilense son los efisemas pulmonares causados por el tabaquismo, el cáncer de mama y cervicouterino en las mujeres, y en el de hombre, el cáncer de próstata. Con un sencillo examen de detección se pueden salvar vidas, muchas vidas, para lo cual el DIF Coahuil y la Secretaría de Salud tienen unidades rosas donde se realizan de forma gratuita estos exámenes. Desde el momento que la paciente está sospechosa de cáncer se le hace un acompañamiento estrecho, ¿qué quiere decir? Dándole la seguridad a la paciente, dándole toda la información, aclarándole sus dudas. Creo que todo eso es lo que les genera el miedo, la incertidumbre de qué sigue, qué voy a hacer. Entonces, dándole la información, le das tranquilidad a la paciente. ¿Para qué? Para que ella acuda, para que se sienta más tranquila. Cáncer de mama es la causa número uno de muertes y seguida por la de cervicouterino. ¿Qué importancia tiene? Es una prueba tan sencilla, es una prueba que no quita mucho tiempo y que te puede salvar la vida. En la colonia Tierra Libertad, de forma extraña, más de 20 mujeres padecen cáncer de mama. Magdalena Gómez Castañeda, no solo es una de ellas, sino es una sobreviviente de cáncer. Se cambia la mamadiografía y el papá Nicolás. ¿Usted se lo hace con frecuencia? Cada seis meses. ¿Eso le da su tranquilidad de su salud? Para evitar el cáncer, porque ya tuve en mis pechos. ¿Y se restableció, se recuperó? ¿Cómo se lo detectaron a usted? Hace como cuatro años. ¿Fue muy difícil? Sí, fue difícil, pero gracias a Dios lo superé. ¿Cuánto tiempo logró su tratamiento? Un año. Yo ya iba, me iban a cortar los pechos, pero gracias a Dios lo superé. No me los cortaron. Yo les recomiendo que, no es una vergüenza que no chequen. Somos mujeres, chéquense por favor, tanto del mamá como del papá Nicolás, ahorita hay mucho cáncer, bastante. Y ahorita, toda estrategia de guerra de aquí, de tierra y libertad, la mayoría tenemos cáncer. Tienen, la mayoría de mis amistades, unas las han sobrevivido, como yo, y otras, pues ya perdieron sus pechos. ¿Para usted qué tan difícil fue cuando recibió esa noticia? Pues fatal, porque mis hijas todavía estaban chicas. Y gracias a Dios, pues ya todavía estoy aquí. Dios me dio una oportunidad porque tengo dos nietos. Dos nietos que mantener. Los chequeos en las unidades rosas son muy sencillos e íntimos, pero salvan vidas. Que la gente acuda, que pierda el miedo, que se quiten todos esos tabúes, que realmente es algo tan rápido, tan sencillo, que es totalmente gratuito durante todo el año en cualquier centro de salud o unidad móvil a la que acudan, pueden hacerte esos estudios totalmente gratis. Todas estas pruebas, por eso se hacen, ¿por qué? Porque te pueden detectar y te lo pueden curar. Y eso sabe muchas más. Luis Alfonso Carrillo, también es director del Hospital Universitario, Digo que no hay que esperar síntomas para atenderse porque puede ser demasiado tarde. Desafortunadamente, cuando las personas esperan a tener un síntoma para atenderse, en muchos casos ya está tan avanzado que es poco lo que se puede ofrecer. Cuando la persona está sana, tiene que valorar que el máximo tesoro que tenemos nosotros es nuestra salud y que debemos de tratar de mantenerla. Por eso, las revisiones deben de ser periódicas, deben de ser constantes y deben de ser completas en una persona que no tiene absolutamente ninguna molestia. Al año, en Coahuila mueren 7,628 personas a causa del cáncer. Con un chequeo oportuno, usted puede evitar ser parte de las estadísticas. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCA Informo, Eduardo Hernández.